Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Centro de Operaciones de Emergencias COE mantiene 12 provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas debido a que se observan algunas concentraciones nubosas mayormente sobre las regiones noreste y sureste donde se están reproduciendo chubascos locales con posibles tronadas las cuales estarán desapareciendo paulatinamente quedando la presencia de un cielo de nubes dispersas, estables y de poco contenido de humedad. Las provincias que están en alerta verde son Duarte, Peravia, Monteplata, La Vega, El Seibo, Barahona, Monseñor Noel, El Gran Santo Domingo, Asua, San Pedro de Macorís, Alto Mayor y San José de Ocoa. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.